Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos al ciclo de videoconferencias de la Escuela de Salud Pública de México del Instituto Nacional de Salud Pública. Hoy tenemos una videoconferencia dedicada a un tema de vital importancia, educación permanente y atención primaria de la escuela. Estamos muy honrados de contar con la participación del doctor Roswell Toledo, que compartirá con nosotros sus conocimientos y experiencia, brindándonos una visión integral de este tema de vital. Pero antes de darle la palabra, quiero leer brevemente su caso. El doctor Roswell es médico cirujano egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM, realizó su internado médico y servicio social en el Instituto Nacional de Nutrición, es especialista en medicina de trabajo por el IMSS y la UNAM y también es maestro en ciencias y sistemas de salud por la Escuela de Salud Pública de México. Es doctorante en alta dirección en el Centro de Cusgrados del Estado de México. También realizó estudios complementarios en la Universidad de Harvard, la Universidad John Hopkins y la Universidad de Edwin. Es miembro de la Sociedad Mexicana de Salud Pública y recibió el Premio Nacional de Excelencia Profesional en 2023 por la creación del Sistema Educativo de Salud para el Bienestar y el Impulso de la Atención Primaria de Salud en México. En el IMSS fue jefe de servicio de promoción de la salud en el Hospital de Cardiología. También fue asesor de la Unidad de Atención Primaria de la Salud. En el Instituto de Salud para el Bienestar fue coordinador de formación y capacitación de personal de salud y actualmente es coordinador de educación e investigación del IMSS-Bienestar. Pues, sin más triángulos, le damos la más cordial bienvenida al doctor Toledo. Adelante, por favor, doctor, con su presentación. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Agradezco principalmente a la doctora Nenet Senza Vedra, directora de la Escuela de Salud Pública de México, por la invitación para poder compartir con ustedes esta conferencia tan interesante que es la educación permanente y la atención primaria de salud. También me da mucho gusto poder estar, digamos, en esta aula virtual en el Instituto Nacional de Salud Pública, donde me formé como maestro en ciencias en sistemas de salud y de donde hay tantos compañeros tan interesados en la salud pública y en mejorar la salud de la población mexicana. Me voy a permitir compartir con ustedes una presentación que, si se darán cuenta, tal vez pase algunas diapositivas un poco rápido. Yo les pido, en todo caso, que cuando vean esta conferencia grabada, pues le pongan pausa si es que hay algún detalle que quisieran volver a revisar con más intención o detalle, insisto. Y esto para poder avanzar un poquito en el tiempo que tenemos y abordar todas estas perspectivas en relación a la educación permanente y la atención primaria de salud. Entonces, ¿podemos confirmar que se ve mi pantalla? Sí, la vemos muy bien. Muchísimas gracias. Primero que nada, esta charla está destinada a los y las trabajadoras de la salud. Normalmente, cuando lo hacemos presencial, preguntaría y pediría que levantaran las manos a las personas que son trabajadoras de la salud. Algunos levantarán las manos, otros tal vez no, porque tal vez sean ingenieros en sistemas, tal vez sean abogados o administrativos. Sin embargo, si trabajamos en el sistema de salud, todos formamos parte de este engranaje cuyo objetivo es mantener e incrementar el nivel de salud de las personas. Entonces, todas y todos nosotros, incluso las personas que están en formación, eventualmente serán trabajadoras o trabajadores de la salud. Y haciendo esa pequeña reflexión, si pensamos en las personas que trabajan en la construcción, por ejemplo, ¿cuál es su materia prima? Podemos pensar que los tabiques, el concreto, las varillas, etcétera. Pero nosotros, como trabajadores de la salud, ¿cuál es nuestra materia prima? Eso nos lleva a pensar directamente en qué es la salud. Y normalmente nos vamos directamente a la definición de la OMS, del estado de completo estado de bienestar, bio, psico, social y no solamente la ausencia de enfermedad. Otras definiciones como el estado en el que el ser orgánico ejerce todas sus funciones, la posibilidad de realizar una vida social económicamente productiva o el perfecto y continuo ajustamiento del hombre a su medio ambiente. Son definiciones que finalmente están ahí. Pero a mí me gustaría que paráramos un momento. Y las personas que están atendiendo esta conferencia, se tomen un momento en pensar realmente qué es la salud. Un concepto tan abstracto que a mí me gusta aterrizar en qué es estar saludable, qué es lo que me permite estar saludable. Entonces, nos ponemos a pensar en que podemos despertar, bañarnos, comer, trotar, correr, visitar a la familia, estudiar algo, atender esta conferencia, escuchar música, viajar, enamorarnos, etcétera, etcétera. Todo aquello vinculado a lo que nos permite el hecho de estar saludable. Y eso es importante porque como trabajadores de la salud, que nuestro objetivo, digamos, o nuestra materia prima es la salud, debemos darnos cuenta que nuestro trabajo impacta en la vida de las personas porque les ayudamos a recuperar su salud o mejoramos los entornos donde pueden mantenerse saludables. Entonces, nuevamente, con la reflexión de si somos trabajadores de la salud, vamos a esta siguiente reflexión. Una vez llega una señora con Gandhi y le dice, maestro, necesito que hable con mi hijo porque está comiendo mucha azúcar y le hace daño. Gandhi se detuvo, reflexionó y le dijo, búsqueme la próxima semana. Y hablo con el muchacho. Se va la señora, regresa una semana después. Gandhi habla con el muchacho, el muchacho entiende que comer azúcar le hace daño. Y la señora le pregunta, oiga, ¿pero por qué no habló con él la semana pasada? A lo que Gandhi contesta, es que usted no entiende. La semana pasada yo también comía azúcar. Esto nos hace pensar en un principio de congruencia. Si nosotros somos trabajadores de la salud, ¿Quién es esa primera persona sobre la que podríamos directamente afectar positivamente la salud? Tomar mejores decisiones, decisiones más saludables. Pues obviamente, cada uno de nosotros. Y si se dan cuenta, somos una gran cantidad de trabajadores de la salud en el país. Y si todos trabajáramos realmente por mantener e incrementar nuestra salud, ya hubiéramos avanzado una buena cantidad en relación a mantener el nivel de salud de nuestro país. Y por eso me gusta mucho presentar esta rampa como preámbulo, digamos, a la charla. Porque de alguna manera, todos nosotros, todas las personas, estamos saludables. Incluso las personas que se encuentren en terapia intensiva, intubadas y muy graves, tienen un cierto grado de salud. Y otras personas que tal vez sean, yo qué sé, deportistas, de alto rendimiento, con mucha flexibilidad, vitalidad, sin ninguna afección, pues podrán estar tal vez más arriba en la rampa. No importa hasta cierto punto en qué punto en la rampa estamos, sino hacia dónde caminamos en la rampa de acuerdo a las decisiones que tomamos. Si fumamos, si no tomamos nuestro medicamento para alguna enfermedad que podamos tener, ¿hacia dónde creen que caminemos en la rampa? Pues hacia abajo. Y si tomamos decisiones más saludables y fomentamos un entorno más saludable, pues seguramente caminaremos hacia arriba. Es un esquema muy sencillo, pero nos ayuda a entender que todos somos capaces de tomar decisiones sobre nuestra propia salud. Y ahora sí, entrando de alguna manera en el tema de esta charla, que es educación permanente y atención primaria de salud, voy a empezar al revés. Vamos a empezar por atención primaria de salud y vamos a aterrizar precisamente en cómo la educación permanente está tan relacionada con este concepto que se definió en Almahata en el 78, pero que me encanta esta crítica que le hace David Tejada a la mala traducción que se hizo de Primary Health Care y se tradujo, aquí dice, pésimamente mal traducida como atención primaria de salud. Dice que no ha contribuido significativamente a su genuina interpretación y cabal entendimiento, porque atención induce a pensar en un servicio, sobre todo médico, con proveedores activos, recipientes pasivos, y luego dice que tenía otra excepción, el término de primario, que era lo esencial, nuclear, fundamental, sustantivo y prioritario. Estoy seguro que muchos, muchos de ustedes seguramente cuando escuchan la atención primaria de salud, lo primero que nos viene a la mente es primer nivel de atención, primer contacto. Este es el momento donde rompemos este paradigma y mencionamos que existe la atención primaria solita, que sí es sinónimo de primer nivel de atención o de primer contacto, pero el concepto completo de atención primaria de salud es un concepto sistémico que abarca no solamente los tres niveles de atención y la acción comunitaria, sino acciones multisectoriales en favor de la salud. Entonces, es el primer paradigma que debemos romper, no es sinónimo de primer nivel de atención, sí necesita un primer nivel de atención muy fortalecido porque es la puerta de entrada a los servicios y a la atención y a la recuperación de la salud. Sin embargo, no es sinónimo de este. Y fíjense, esta es la mejor definición que yo he encontrado en los textos, en el documento de la OPS de las funciones esenciales de salud pública. Es una definición muy actual que dice que la APS es una estrategia integral de organización y operación del sistema de salud como un todo. Si ustedes después de esta conferencia se van con esta definición, con este puro renglón, yo me quedo totalmente satisfecho porque entonces podemos entender que es una estrategia, es integral y básicamente lo que define es cómo se organizan y cómo operan los sistemas y cómo operan las instituciones de salud. Y necesita tres pilares de atención. Fíjense, están muy claros aquí. Políticas y acciones multisectoriales. Es decir, no solamente la Secretaría de Salud tiene participación, también la Secretaría de Educación, y por eso han visto que los libros de texto ahora traen una materia de vida saludable, y también Economía participa, y también la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la Secretaría del Medio Ambiente. Todavía el fin de semana pasado tuvimos una contingencia ambiental y se limitó que salieran vehículos a las calles justamente por un tema de salud, porque una contingencia afecta a la salud de las personas. Entonces, si se dan cuenta, son acciones multisectoriales que benefician a la salud de las comunidades y de las personas. Luego, la otra responsabilidad gubernamental, digamos, de la atención primaria de salud, son estos sistemas integrados de salud, donde participan todas las instituciones del sector y donde se busca justamente que estén integrados y que tengan una atención integral, no solamente reactiva de atención de la enfermedad que va sucediendo, sino con una perspectiva salutogénica de promoción de la salud, de modificación de estilos de vida en las personas que utilizan y las que no utilizan los servicios también. Y finalmente, el tercer pilar de la APS son las poblaciones y comunidades empoderadas. Es decir, aquí se le deposita un poco más la responsabilidad a la comunidad, a la organización comunitaria de salud, porque ¿dónde es que se gesta la enfermedad? No se gesta en el hospital, se gesta normalmente en la comunidad, donde se toman las malas decisiones, donde es que se consume la garnacha, la gordita, la barbacoa, pues en la comunidad. Entonces, se necesitan comunidades empoderadas para mejorar sus entornos, promover justamente determinantes sociales de salud que favorezcan el nivel de salud de las personas y mejorar también las decisiones saludables. Entonces, hablando de APS específicamente, prácticamente esta diapositiva es fundamental para que nos llevemos, porque nos ayuda a entender que es una estrategia integral, es sistémica, tiene tres pilares, incluye, claro, un primer nivel de atención muy fortalecido, pero también los demás niveles, los demás sectores y las comunidades. La evolución de la APS, pues ha avanzado desde hace más de 40 años, todavía en 2018, un año antes de la pandemia, digamos, esta declaración de Astana que recupera la APS, en 2019, en nuestro país, una reunión de la OPS, donde nuestro Secretario de Salud ha sido un llamado a los países de la región para que la APS se aleje de los sistemas de salud. En el 79, por ejemplo, que ya existía Alma-Ata, pues surge el IMSS-Coplamar, que ahora es el actual OPE de IMSS-Bienestar, también con un modelo de atención basado en la atención primaria de salud y otros documentos que se han desarrollado a lo largo de los años que buscan implementar esta estrategia de APS. Hasta la pandemia, digamos, utilizaron estrategias de atención primaria de salud, de promoción de la salud también para atender la pandemia. Y ahora, ¿por qué es importante atender a la población con este enfoque? Miren, este gráfico me gusta mucho porque nos da un panorama de cuál es la población que necesita ser prioritariamente atendida. La gráfica nos muestra a lo largo del tiempo las tasas de mortalidad entre la población con seguridad social en verde abajo y la población sin seguridad social en cafecito arriba. Si se dan cuenta, a lo largo del tiempo las tasas de mortalidad han incrementado en la población sin seguridad social. Y fíjense que no digo no derechohabiente porque tendría que decir no derechohabiente de la seguridad social. Porque si lo digo solito, estaría en un error porque todos somos derechohabientes de la protección de la salud, como vamos a ver en un momento. Entonces, si se dan cuenta, hay poblaciones que tienen una mayor vulnerabilidad a desarrollar enfermedades y a morir de lo que se puede prevenir de que se muera. Por eso es tan importante abordar de manera sistémica a las poblaciones con y sin seguridad social. Este documento de la OMS justamente nos enmarca este marco conceptual que es muy integral y que nos ayuda a entender que APS no es propiamente del primer nivel de atención, sino prácticamente, insisto, la forma en la que se organizan y operan los sistemas. La primera columna que ya ustedes podrán revisar a detalle pues habla de la gobernanza, de la rectoría, de la Secretaría de Salud, del financiamiento de los servicios. Y fíjense, este cuadro lo quiero subrayar. El ajuste a las necesidades de salud de la población. Lo subrayo porque lo vamos a recordar cuando empecemos a hablar de educación permanente. Necesidades de salud de la población. La segunda columna nos habla de lo que se requiere para que el sistema funcione que son insumos y medicamentos, infraestructura, sistemas de información, fuerza de trabajo que somos todos nosotros y fondos. Para pasar a una tercera dimensión que es la prestación de servicios donde encontramos componentes importantes de gestión de salud poblacional, gestión de la capacidad instalada, aspectos de acceso, disponibilidad de servicios efectivos, los atributos de la atención primaria propiamente dicho. Y luego tenemos las salidas. ¿Qué es lo que se obtiene de que los servicios estén funcionando adecuadamente? Pues una adecuada cobertura y una cobertura efectiva del servicio. Programas específicos de salud reproductiva, materna, neonatal, infantil, de atención a enfermedades de la infancia, infecciosas, crónicas, salud mental, cuidados paliativos y por supuesto promoción de la salud, prevención de enfermedades, protección específica, etcétera. Todo esto para terminar en lo que debimos de haber empezado. ¿Cuál es el objetivo de los sistemas de salud? Y eso se explica por este último cuadrito de hasta arriba a la derecha. Mantener e incrementar el nivel de salud de las personas. Entonces lo que espera el sistema o los resultados de impacto que espera es incrementar el nivel de salud de las poblaciones que atienden. No solamente que sus servicios funcionen bien, sino que estos tengan un impacto directo en la salud de la población, tener por supuesto una mejor capacidad de respuesta, equidad, eficiencia y resiliencia. Hay una dimensión que casi siempre no se ve, pero como ven hasta abajo es muy transversal. Tiene que ver que los sistemas o el sistema de salud se mueve de acuerdo a diferentes entornos o determinantes sociales o contexto político, social, demográfico y socioeconómico. Como vimos en la gráfica anterior, pues obviamente los determinantes sociales afectan seguramente mucho más que los mismos servicios de salud, el nivel de salud de las poblaciones. Pero como lo que nos interesa es mantener e incrementar el nivel de salud de la población, no solamente la atención primaria de salud se enfoca en los servicios, se debe enfocar entonces en esas acciones multisectoriales que afectan positivamente los determinantes sociales de salud y que generan mejores contextos para que las personas tomen decisiones más saludables y que también los entornos sean saludables y seguros para ellas. Este documento ha evolucionado a este otro más actual, digamos, que publica la UNICEF apenas el año pasado en un marco conceptual que incluso trae indicadores para que se evalúe la implementación de la atención primaria de salud en los servicios o en los sistemas y que como pueden ver prácticamente son las mismas columnas, pero ya te empieza a explicar específicamente cuáles son los indicadores que se pueden ir midiendo para evaluar que la APS se está implementando en los servicios y en los sistemas de salud y obviamente pues se mide más específicamente los resultados que es la cobertura del servicio y el impacto que son niveles de salud incrementados o mejorados. La esperanza de vida, la probabilidad de muerte prematura, la mortalidad materna, etcétera y obviamente esto de forma positiva. Entonces, como se dará en cuenta el marco conceptual de la APS es muy integral, busca que se observe todo lo que se necesita para que los servicios funcionen y por eso yo comentaba al principio que aquellos que son administrativos, administrativas, abogados, ingenieros en sistemas, pues participan también importantemente en la parte de entradas. Si ustedes no nos ayudan a gestionar suficientemente bien los recursos, a administrarlos, a financiarlos, etcétera, pues obviamente la prestación de servicios se verá reducida y me gusta mucho utilizar un ejemplo que es muy claro que es la higiene de manos. Cuando llegamos, ya convencimos al personal de salud que se lave las manos, le hace sentido lavarse las manos, pero cuando llega al lavabo, el agua, no sabemos si fue clorada adecuadamente, no hay jabón, no hay dispensador de jabón y no hay sanitas. Cada momento que la persona atienda a un paciente es una posibilidad de infectarlo y aunque la persona ya se convenció de utilizar, bueno, de aplicar higiene de manos, si la parte administrativa no hizo su trabajo, pues obviamente pone en riesgo la integridad, la seguridad y la calidad de la atención hacia las personas. Por eso es que todos trabajamos de manera integral y como un equipo y por eso nos gusta mucho esta perspectiva de la atención primaria de salud tan integradora que le devuelve la responsabilidad a todos los personajes que participamos en el sistema y en los servicios porque todos nos podemos identificar con algún pedacito de este marco conceptual. Este es otro, un resumen, digamos, de este marco conceptual. Tenemos estructura e insumos, ahí se miden los mecanismos estratégicos básicos para la implementación de la APS, se monitorea la capacidad de la atención primaria, luego empiezan los mecanismos operacionales donde ya está por supuesto que contemos con los insumos y avancemos hacia los procesos y luego se monitorea el desempeño en la atención primaria de salud, es decir, qué tanta cobertura estamos teniendo, qué tan bien estamos haciendo la continuidad de la atención, la coordinación de la atención, la accesibilidad, etcétera, ahí ya podemos medir el desempeño de nuestros servicios y luego, obviamente, medir el impacto, si el hecho de implementar la atención primaria de salud o incrementar la calidad de los servicios tiene un impacto en la cobertura efectiva y si esto por supuesto tiene un impacto en el nivel de salud de la población. Muy bien, ahora, lo que comentaba, en materia de atención primaria de salud, todos podemos identificarnos en procesos de atención clínica o procesos de administración o gestión de recursos. Usted que está viendo esta diapositiva, identifíquese dónde es que más trabaja, tal vez en consulta externa, hospitalización de urgencias, cirugía, acción comunitaria, o tal vez en la parte de planeación, organización, dirección, control, optimización, adquisiciones, distribución, mantenimiento, remodelación, etcétera. Algunos otros administrativos que tal vez no aparecen en la diapositiva, pero todos participamos en estos procesos de prestación de servicios o de organización y operación de los servicios. Y justamente tomando en cuenta lo que comentaba en la gráfica pasada, que no necesariamente son los servicios de salud los que determinan las tasas de mortalidad de la población, debemos hablar y como vieron la dimensión de hasta abajo de los determinantes sociales de salud de las poblaciones. Como pueden ver en esta imagen, en este camino, en esta ruta hacia el bienestar, hay diferentes brechas o características de las poblaciones que pueden tener mayor acceso a servicios, que pueden tener mayores o menores riesgos dependiendo de la estratificación social, digamos, en la que se encuentren. Las brechas de desigualdad evidencian la desigual distribución del poder, del dinero y de los recursos. Y es importante notarla y es importante atenderla, porque lo que busca, como vieron en el marco conceptual, es mejorar la equidad en la provisión de los servicios. ¿Quiénes creen que tengan más riesgo? Los que van cómodamente sentados adelante o los que van atrás, donde se pasa algún topecito y a lo mejor alguno se cae y se lesiona o tiene mayores riesgos. Fíjense también las características que tenemos en la población. Entonces, hablando de determinantes sociales, pues son las condiciones en las que las personas nacen, crecen, viven, trabajan, envejecen y los factores estructurales de estas condiciones que afectan directamente la salud de las personas, o sea, insisto, la distribución del poder, el dinero o los recursos. Fíjense en esta imagen como en el mismo espacio territorial prácticamente, a lo mejor estas personas de la izquierda carecen de agua potable y aquí a la derecha hay muchas cisternas, hasta albercas, etcétera, por esta desigual distribución de los recursos de alguna manera que ponen en mayor riesgo a las personas que están en condiciones más vulnerables que otras. Y entonces hay que poner atención en todas las condiciones que afectan positiva o negativamente la salud de las personas para atenderlas. Este es el modelo de determinantes sociales de Dargram y Whitehead. Nos gusta mucho precisamente porque también es muy integral, es una especie de cebolla, digamos, con diferentes capas al interior de manera muy individual. Hay condiciones que pueden afectar positiva o negativamente nuestra salud como nuestra edad, el sexo y los factores hereditarios, predisposición a desarrollar enfermedades, pero también inmediatamente después, fíjense, los factores de estilos de vida individual. Aquí es donde les preguntaría a ustedes si alguien de ustedes esta mañana hizo ejercicio o tal vez ayer por la tarde, cuando menos, si se levantó, hizo algo de ejercicio aeróbico, sí o no, que desayunaron, sí desayunaron, etcétera. Es decir, la salud se afecta directamente por los estilos de vida, pero también por las redes sociales y comunitarias, los entornos donde nos desempeñamos. Y fíjense, vienen ciertas condiciones de vida y de trabajo. Tal vez nosotros tenemos empleo, pero habrá personas que no, y eso condicione pues un bajo ingreso y condiciones insalubres en cuanto a agua, saneamiento, vivienda. Me voy a saltar ahorita servicios de atención a la salud, lo voy a comentar al final. Pero fíjense también el ambiente laboral que puede ser de riesgo, piensen no solamente en los espacios más riesgosos como, no sé, las minas, las metalúrgicas, sino también ambientes laborales de oficina incluso con bastante carga de estrés y etcétera. También los componentes de educación. Hay personas, y hay artículos que recientemente se han publicado, me llaman mucho la atención porque dice las personas más educadas se enferman menos. Yo pues sí, claro, porque tuvieron acceso a la educación y seguramente eso se acompañó de tener acceso a otras condiciones como servicios de salud, un trabajo estable, empleo, etcétera. Entonces, hay asociaciones ecológicas con esas declaraciones, ¿no? La producción, obviamente, alimentaria, el acceso a los alimentos y todo esto condiciona, por supuesto, el nivel de salud de las personas. Y como se dan cuenta, la atención primaria de salud contempla todas estas visiones. cuando hablamos que la atención debe ser centrada en la persona, en la familia y en la comunidad, recordemos este esquema porque aquí es la comunidad, estos son los entornos comunitarios. ¿Qué condiciona que la persona se enferme? ¿Qué condiciona también que la persona se mantenga saludable? Hay zonas azules, seguramente algunos de ustedes han escuchado, personas en Japón que viven más de 100 años y se ha preguntado justamente cuáles son esas condiciones que ayudan a que esas personas se mantengan tan saludables con tanta vitalidad y con tanta sobrevida, digamos. Y los servicios de salud, por supuesto, que también forman parte de estos factores y es ahí donde intervenimos nosotros. Aquí voy a comentar un ejemplo. Una señora, imaginémonos una campesina de las que venían aquí sentaditas atrás en el camión, tiene que dejar a sus hijos encargados porque ha tenido dolor de cabeza durante la semana, no fue a trabajar ese día, ahí ya perdió dinero porque tuvo que pagar para que cuidaran a sus hijos, pierde dinero porque se tiene que trasladar en este camioncito a la unidad de salud y llegando a la unidad de salud pues no estaba el pasante porque se fue a la jurisdicción a entregar información y estaba una pasante de enfermería y pues cuando le toman los signos vitales el estetoscopio se lo pone al revés, no sabe medir muy bien la presión ahí con el baumanómetro, pongo el ejemplo de enfermería pero no por enfermería igual pudo haber sido el pasante de medicina era simplemente por poner un ejemplo pero bueno al final le dice bueno pues no alcanza a escuchar bien pero dice 120-80 y tome paracetamol se regresa en el camino a la señora y en el camino sufre un EBC un evento vascular cerebral y fallece mi pregunta sería ¿la persona tuvo acceso a los servicios de salud? ¿sí o no? la respuesta es sí ¿esos servicios de salud fueron efectivos? ¿ese acceso a los servicios fue efectivo? la respuesta es no entonces lo que busca la atención primaria de salud efectivamente es que las personas que atienden los servicios sean los garantes de estos derechos de las personas pero que también cuenten con las competencias adecuadas para atender los servicios de salud y es ahí donde empezamos a hablar de temas de educación de capacitación de educación continua de educación permanente de aprendizaje a lo largo de la vida necesitamos personal de salud competente capaz y capaz por supuesto de atender de manera efectiva a las personas que se atienden en nuestros servicios finalmente en la capa las condiciones socioeconómicas culturales medioambientales generales que también afectan la salud de las personas fíjense me gusta mucho poner esta imagen que habla del artículo cuarto constitucional donde dice toda persona tiene derecho a la protección de la salud y me gusta ponerla porque lo que no me gusta es escuchar población no derechohabiente si vamos a decir población no derechohabiente tenemos que decirlo completo población no derechohabiente de la seguridad social porque si lo decimos así solito como población abierta o población no derechohabiente pensamos como personal de salud que son personas que no tienen derechos y por supuesto que tienen derechos y aquí lo estamos viendo en esta diapositiva el derecho a la protección de la salud donde nosotros como personal de salud somos los garantes de este derecho al cuarto constitucional entonces es mejor decir población sin seguridad social por ejemplo pero no decir no derechohabiente o derechohabientes de la protección de la salud ¿de acuerdo? ese es otro paradigma que me gustaría mucho que todos se llevaran en esta conferencia por favor y fíjense cuando nacemos a todos nos cobija precisamente este artículo cuarto constitucional y todos nacemos cobijados de manera pareja por este artículo cuarto todos tenemos el derecho a la protección de la salud sin embargo estos determinantes sociales generan un rezago social un rezago en el acceso a servicios en el acceso a la distribución de recursos etcétera y empezamos a hablar de conceptos de igualdad donde a todos se les da lo mismo y de equidad donde a todos se les da lo que necesitan otra vez el concepto de la necesidad de lo que las o de lo que las personas necesitan recordar este concepto porque tiene mucho que ver con educación permanente y ahora vamos para allá esta pirámide la pirámide de impacto en salud publicada en el American Journal of Public Health en 2010 y luego vuelta a publicar en el 2015 por el New England Journal of Medicine me gusta mucho porque nos aterriza de manera muy esquemática lo que es la salud pública y entonces igual hasta abajo vienen estos determinantes sociales o factores socioeconómicos y luego cambios de contexto que benefician las decisiones individuales es decir también tienen que ver con los entornos luego intervenciones que protegen a largo plazo como serían las inmunizaciones la vacunación ya con un enfoque mayor de prevención aquí abajo se trabaja la promoción de la salud de entornos saludables y comunitaria aquí ya empieza a trabajarse protección específica o prevención de enfermedades y luego ya aspectos más individuales normalmente alguien me preguntaba bueno si queremos migrar hacia un modelo basado en la atención primaria de salud ¿en qué modelo estamos actualmente que no es un modelo de atención primaria de salud? la respuesta es un modelo biologicista o un modelo biomédico muy individual y de atención a la enfermedad entonces lo que le hacemos llamar la infraestructura en salud digamos que son hospitales unidades de salud equipamiento en realidad es infraestructura de atención a la enfermedad cuando hablamos de infraestructura en salud debemos referirnos a esos entornos saludables donde la gente puede mantenerse saludable e incrementar su salud ¿de acuerdo? esto lo comento porque en la pirámide casi siempre se sienta el médico en su unidad de salud o la doctora y dice bueno pues yo estoy aquí esperando a que me llegue la consulta la diarrea la enfermedad respiratoria de manera muy reactiva muy individual cuando el enfoque de atención primaria de salud es integral a toda la pirámide aquí me permití traducir el modelo de atención a la salud para el bienestar en esta misma pirámide donde participan los diferentes componentes de la Secretaría de Salud las instituciones de salud y en este caso el IMSS bienestar digamos que tiene una participación desde el tercer peldaño de estas protecciones comunitarias a largo plazo hasta la atención individual por supuesto y la parte de abajo de la pirámide pues tiene mucho que ver insisto con la promoción de la salud comunitaria con afectar positivamente estos entornos saludables los determinantes sociales de salud y aquí planteamos un eje de la promoción de la salud que cuando se trata de aspectos de protección específica pues toca por supuesto y se relaciona con la prevención primaria secundaria etcétera y con programas de salud pública pero fíjense cómo promoción de la salud también llega a nivel individual donde por educación para la salud para las personas para las poblaciones se puede afectar positivamente las decisiones y tomar estilos de vida cada vez más saludables entonces básicamente todo esto implica atención primaria de salud y también está basado en las funciones esenciales de salud pública esta seguramente va a ser una diapositiva en la que ustedes van a poner pausa y analizar con más detalle la atención primaria de salud entonces que busca implementar México a través del modelo de atención a la salud para el bienestar deberíamos entender que es un modelo pues hay varias interpretaciones la forma en la que se organizan y operan los servicios como un todo con procesos técnicos clínicos y administrativos modelos de provisión de servicios no es lo mismo atender urgencias que consulta externa que hospitalización etcétera o que la acción comunitaria pero también un modelo de atención tiene que ver con la forma y el modo de atender y ahí es donde nos toca directamente como personal de salud esta manera de servir esta actitud este comportamiento y este trato que tenemos hacia las personas vuelvo a poner a Gandhi porque es momento de reflexión digamos de congruencia etcétera y que entendamos que se habla mucho del bienestar particularmente en esta administración este incluso bienestar digamos que es esta institución pero muchas veces se entiende poco fíjense hay diferentes dimensiones del bienestar desde el financiero el intelectual el ocupacional el social la autoconciencia la resiliencia una conciencia hasta espiritual la armonía ambiental bienestar físico y hasta bienestar sexual e íntimo ¿no? es decir todas las esferas del bienestar con las que podemos visualizar a las personas y que se asocia mucho a la definición de salud completo estado de bienestar biopsicosocial y no solamente la falta de enfermedad o ausencia de enfermedad entonces es importante contemplar las esferas del bienestar porque forman parte también como las dimensiones de los determinantes sociales de salud las dimensiones del bienestar de las personas ¿ok? y aquí viene otra reflexión ¿cuál sería la diferencia entre conocimiento y sabiduría? normalmente en una conferencia abierta abriríamos micrófonos preguntaríamos pero yo les voy a dar la respuesta por cuestiones de tiempo la diferencia es muy sencilla aplicar hacer y me regreso aquí muchos de nosotros como personal de salud tenemos información sobre cuáles son qué son las kilocalorías qué son las dietas saludables pero cuántas cuántos de nosotros seguimos realmente esas instrucciones a pesar de que lo sabemos cuántos lo aplicamos y aquí es donde viene esto que me gusta comentar como el principio de progreso no importa dónde nos encontremos en la rampa insisto lo importante son las decisiones que tomamos para incrementar nuestro nivel de salud lo que aplicamos del conocimiento que tenemos y es bien importante esto porque si como personal de salud no nos interesa nuestra propia salud cómo nos va a interesar la salud de las personas que atendemos entonces primer mensaje importante atender nuestra propia salud por principio de congruencia y fíjense imagínense que todo el día estamos tomando decisiones son el despertador lo apago me levanto o no me levanto esto se llama el momento de la verdad desayuno o no desayuno me baño o no me baño los que no se bañaron no levanten la mano bueno ese es un chiste que si entra cuando hay hay público presencial pero llega el momento de tomar la decisión de qué es qué me desayuno por ejemplo o qué como quiénes de ustedes dirían que las garnachas las hamburguesas las pizzas son buenas o que las verduras son buenas o que las garnachas son malas algunos dirán no pues la hamburguesa también es buena para salir de este paradigma de lo que es bueno o lo que es malo vamos a explicarlo muy rápidamente que en la mente tenemos estos tres personajes un padre un adulto y un niño esto se llama análisis transaccional y el padre nos dice una conversación oye es que tú debes de o tienes que comer verduras por ejemplo y el niño en nuestra mente dice es que yo quiero o no quiero afortunadamente hay un tercer personaje que es el adulto y que dice a ver vamos a ver qué es lo que es conveniente y entonces podemos romper el paradigma de lo que es bueno y malo y atendemos el paradigma de pues lo que es conveniente o lo que no es conveniente de acuerdo a mis metas de salud y entonces ya podemos decidir aquí en esta disyuntiva qué es más conveniente de acuerdo a mis metas de salud y rompemos el paradigma de lo que es bueno y malo y también dejamos de generar juicios hacia las personas que atendemos muy rápidamente vamos a ver justamente quiénes somos cuando nadie nos ve imagínense que igual somos personal de salud estamos en un lugar donde hay galletitas pero yo estoy a dieta y digo bueno pues me las como al fin que nadie sabe que estoy a dieta al fin que nadie me ve nadie me ve pero yo sí me veo esto es bien importante fíjense este proceso cuántas veces lo hemos visto en los servicios de salud que el triage o el filtro para entrar en los servicios no es el personal de salud que son los policías o los guardias que protegen la unidad estarán de acuerdo conmigo que muchas veces se ve esto y esto sucede porque son procesos poco supervisados es un al fin que nadie me ve ok y aquí les voy a contar muy rápido una anécdota para que nos queden ahí tres moralejas nosotros alguna vez nos fuimos a vivir a Acapulco y había una avenida se llama Cuauhtémoc tiene una cabús por ahí que se parece al metrobús decía prohibido la vuelta a la izquierda pero dos coches adelante de mí se la dan y digo bueno pues al fin que nadie nos ve me doy la vuelta y diez metros adelante una policía me detiene y después de una discusión me regala mi infracción y tres moralejas la primera es ¿por qué hacer las cosas mal solo porque otras personas lo hacen mal? esto es importantísimo los otros dos se dieron la vuelta y pues yo también me la di porque los otros lo hicieron ¿no? y esto aplica a los servicios de salud ¿cuántas veces hemos querido implementar acciones esenciales de seguridad del paciente higiene de manos y vemos pues al fin que nadie se las lava porque hacen las cosas mal solo porque otros las hacen mal segunda moraleja al fin que nadie me ve yo sabía que era algo prohibido y yo sí me veía entonces atender estas observaciones nadie me ve pero yo sí me veo yo sé que sí es lo correcto que es lo que sí puedo atender como debe ser los cinco momentos de higiene de manos por ejemplo ¿no? y la última moraleja ¿dónde debía realmente de estar este personaje de tránsito? ¿escondido entre los coches esperando la infracción? ¿o dónde creen que debería estar? la respuesta es en el crucero previniendo si lo que él quiere evitar es el choque la infracción el accidente el atropellamiento debe estar trabajando donde se hace prevención si nosotros somos personal de salud que nos encargamos o nos interesa la salud de las personas realmente ¿dónde deberíamos estar trabajando? ¿dónde se previene? ¿dónde se gesta la enfermedad? en las comunidades mucho trabajo de acción comunitaria mucho trabajo de salud pública previniendo que se geste la enfermedad con mucha visión de riesgo entonces esa es esa es la tercera moraleja que quería dejarles a todas y todos ustedes fíjense muchos componentes en la apreciación de servicios de al fin que nadie me ve no hago adecuada asepsia porque el fin que nadie me ve no hago higiene de manos porque el fin que nadie me ve no levanto los barandales porque el fin que nadie me ve no hacemos la pausa quirúrgica porque el fin que nadie nos ve y ahí entramos hasta en complicidad con nuestros compañeros estas son reflexiones importantes que mucho tienen que ver con la capacidad de atención del personal de salud y que tiene que ver con la atención primaria de salud ¿de acuerdo? tenemos competencias técnicas que aprendemos en la escuela sabemos hacer diagnósticos dar tratamientos pero también hay cosas que no se ven en este gran iceberg de atención a las personas que tiene que ver con lo que aprendemos también en casa o aprendemos por el ejemplo de compañeros integridad valor compasión contribución responsabilidad servicio dignidad honestidad todo esto no nos lo enseñan de alguna forma en las escuelas pero se puede desarrollar en el trabajo o en algunos otros entornos ya veíamos este enfoque de derechos justamente nosotros somos los garantes del derecho de las personas y entonces trabajar bajo esta visión más reflexiva digamos que somos los responsables y que debemos evitarle también riesgos a las personas cuando las atendemos nos hace tomar mejores decisiones digamos en nuestro desempeño clínico aquí preguntaría ¿qué es lo que vemos? algunos dirán no pues una enfermera tomando la presión lo que no sabemos es exactamente si ella sabe qué hace o cómo lo hace o por qué lo hace lo que muchas veces no se pregunta es el para qué lo hace si la enfermera y perdón que ponga ejemplo de enfermería siempre me pasa no es por un tema con el gremio de enfermería también el personal de salud clínico médicos etcétera si la persona sabe que toma la presión y sabe cómo tomar y sabe por qué tomarla pero no sabe para qué lo hace pues su desempeño será muy diferente si solo la toma para que esté anotada en una hoja y pueda pasar a consulta a la persona pues eso está muy alejado del enfoque de atención primaria de salud pero si lo hace en un ambiente de promoción de la salud que le cita a la persona para una bitácora para seguimiento de sus cifras de tensión arterial más enfocada en la continuidad de la atención en el cuidado específico eso tendrá que ver más con una atención primaria de salud entonces le tiene que hacer sentido al personal de salud para qué hace lo que hace que le dé sentido una razón de ser un motivo porque con un motivo se genera motivación se quiere hacer y se busca un hábito fíjense el enfoque patocéntrico o del modelo biomédico se enfoca en las patologías o en los órganos enfermos y no es poco común escuchar que se preguntan entre cirujanos que he visto en la consulta ah pues vi dos vesículas y uno se imagina así las vesículas ahí en la consulta ese es el enfoque biomédico que hace el enfoque de atención primaria de salud centra la atención en la persona en sus dimensiones sociales culturales en sus dimensiones del bienestar como vimos hace un momento el enfoque patocéntrico pues entonces actúa de manera reactiva espera que llega la enfermedad para atender y dar una receta y el enfoque de APS pues es proactivo toma en consideración toda la población de su responsabilidad de su panel de atención y no solamente la que le llega a la consulta en ese momento el enfoque patocéntrico limita al profesional de salud a la prestación de un servicio y el enfoque de APS tiene responsabilidad sobre todos los integrantes de la comunidad a lo largo de su vida como lo marca justamente el modelo de atención estas diapositivas igual pueden ponerle pausa y revisar a mayor detalle un componente muy importante de atención primaria de salud de los más importantes consideraría yo es la gestión de salud poblacional que como su nombre dice nos ayuda a administrar la salud de la población de nuestra responsabilidad esta gestión de salud poblacional se puede entender muy fácilmente con estas etapas y voy a poner el ejemplo no sé si vean mi pantalla o mi imagen pero vamos a poner el ejemplo de las personas que viven con diabetes no es lo mismo una persona que tiene predisposición a desarrollar diabetes o factores de riesgo a una persona que apenas se le está diagnosticando la enfermedad a una persona que ya está en tratamiento y la tiene controlada a otra que la tiene descontrolada y a una que ya tiene complicaciones o incluso ya llegó urgencias o sufrió una amputación es la misma patología conocemos a nuestra población digamos los que están en cada uno de estos estratos entonces identificamos a nuestra población que está en estas condiciones estratificamos a la población que está en esas condiciones para poder focalizar acciones no voy a hacer las mismas acciones con la persona que solo le debo dar charlas de educación para la salud promoción de la salud y hábitos saludables para evitar que desarrolle diabetes a todos los recursos tiempo consulta quirófano terapia intensiva que voy a tener que destinar a las personas que están mucho más complicadas si se dan cuenta entonces se identifica la población se estratifica se focaliza en acciones y se da un seguimiento proactivo todo esto se logra a través del diagnóstico situacional de salud o análisis de la situación de salud en el primer nivel de atención y es muy importante que nos quede muy claro para justamente empezar a abordarlo de esa manera y destinar mejor los tiempos de consulta que se tienen en primer nivel de atención para focalizar mejor y priorizar la atención de las personas ahora esto se logra identificando un panel de atención muchas veces hemos escuchado a mí me toca el ajep tal o la colonia tal o el territorio tal bueno es cierto la población vive ahí pero no nos toca la colonia ni el territorio ni el ajep nos tocan las personas somos responsables de la población que habita en esos lugares o en esos espacios entonces hay que identificar a nuestro panel de atención y diagnosticarlo también cuántos hombres cuántas mujeres cuántas embarazadas cuántos adultos mayores este enfoque es atención primaria de salud para entonces hacer un plan estratégico integral hablando de acceso que poníamos el ejemplo ya de la señora que se fue con su dolor de cabeza la forma más fácil de entender temas de acceso es entendiendo las barreras de acceso ¿cuáles son todas estas barreras que evitan que las personas lleguen a los servicios? hay financieras hay geográficas porque no hay recursos en la unidad digamos falta personal insumos o no hay interés por parte del personal o culturalmente no hay accesibilidad no nos no le interesa a las personas ir a ese tipo de servicios barreras financieras sociales culturales como ya mencionamos y hay soluciones para romper estas barreras mejorar la organización el acceso geográfico y varias estrategias que se pueden implementar para mejorar el acceso a los servicios y que este sea efectivo como vemos al centro entonces necesitamos como se ve acá educación para la salud en consultas grupales pero también educación del personal de salud como vemos acá ¿no? muy bien hablando de educación y ya empezamos a entrar en materia de educación y lo empezamos a relacionar con acceso efectivo a los servicios con personal de salud capaz de atender de manera efectiva a las personas que atendemos pues entramos justamente en esta frase que me gusta mucho de Ignacio Chávez dice el personal de salud ayuda por lo que sabe y no por lo que ignora entonces necesitamos personal de salud competente capaz con educación continua y mejorando sus competencias ¿qué es una competencia? no es una carrera la definición de competencia en materia de educación tiene que ver con los conocimientos habilidades y actitudes se entiende más o menos con este esquema que desarrollamos de varias competencias que puede desarrollar el personal de salud empezando por principios fíjense esto es lo que no enseñan en la escuela sería la parte de abajo del iceberg los principios tienen que ver pues con el valor la compasión la contribución la justicia el servicio los que leímos hace un momento voy a detenerme solamente en compasión la compasión no tiene que ver con el Dalai Lama con lo budista relacionándolo al servicio de salud la compasión tiene tres componentes que podemos aprender la compasión supera la empatía y nada tiene que ver con la lástima la compasión es identificar el dolor de otra persona saber que uno puede hacer algo para limitarlo y hacerlo son esas tres fases entonces imagínense un médico interno de pregrado que ve un paciente que se hospitalizó por pie diabético si el interno logra desarrollar estos componentes internos de compasión más que ser su obligación de que debe hacer la curación pues se va a dar cuenta y va a interiorizar pues que la persona llegó a esas condiciones padece tiene un dolor que él es capaz de limitar de aliviar y lo hace entonces le hace más sentido su prestación del servicio sabe que su aportación no es solamente cumplir con un pendiente es mejorar el nivel de salud de la persona beneficiar su bienestar y la de sus seres queridos también que están pues muy preocupados de una amputación etcétera el personal de salud entonces debe generar mayor humanismo pero un humanismo muy aterrizado a la realidad pues no tan esotérico sino que nos lleve a la acción y a mejorar entonces la atención de las personas fíjense cómo curiosamente una competencia se integran los mismos componentes que integran los hábitos un hábito se integra por conocimiento habilidad y deseo también actitud qué hacer y por qué hacerlo saber cómo hacerlo querer hacerlo y saber para qué hacerlo cuáles son los beneficios para todos de hacerlo y eso entonces genera una competencia pero también así es como se forman los hábitos entonces podemos tener personal de salud que trabaje en hábitos en materia de promoción de la salud en la marco conceptual de atención primaria de salud pues vemos en resumen digamos los cinco componentes de la carta de Ottawa que están en íntima relación con los enfoques de atención primaria de salud pero me voy a detener en el último que es la reorientación de los servicios hacia la prevención hemos escuchado mucho esto es que hay que hacer más acciones preventivas es que los servicios deben ser más preventivos y menos curativos vamos a entenderlo gráficamente la P son acciones preventivas las E acciones curativas algunas acciones preventivas se hacen intramuros que están ahí marcadas luego mientras más acciones preventivas hagamos extramuros e intramuros empezamos a tener más acciones preventivas y servicios más preventivos hasta que llega un momento que hagamos muchas más acciones preventivas extramuros en la comunidad y muchas acciones preventivas de los que también llegan a los servicios y eventualmente entonces porque las acciones preventivas tengan un efecto en evitar que las personas se enfermen pues las acciones curativas tenderán a disminuir entonces este es digamos lo que se busca en los servicios de salud más acciones preventivas intra y extramuros y fíjense mucho tiene que ver justamente con los estilos de vida el nivel de salud de las personas está más importantemente afectado por el estilo de vida que por los sistemas de salud como podemos ver en este esquema apenas esta pequeña porción de abajo es afectada por los servicios de salud y mucho más los estilos de vida y decisiones saludables afectan el nivel de salud de las personas y aquí nos dedicamos más normalmente en los sistemas pues a fomentar la atención intramuros o la atención curativa de las enfermedades cuando deberíamos de ampliar esto a favorecer mayores afectaciones positivas y decisiones saludables en el estilo de vida de las personas en las comunidades etcétera yo creo que justamente con todo esto vamos redondeando el enfoque de la atención primaria de salud este es un esquema en materia de resultados ya estamos llegando a resultados o impacto ahí es donde podemos analizar con indicadores de carga de enfermedad del país de qué más enfermamos de qué más nos accidentamos y las enfermedades infecciosas crónicas que podemos presentar que están enumeradas aquí pero que les traigo la primicia digamos aquí solo encontré esta imagen una disculpa por la calidad este gran documento que acaba de publicar en conjunto con el Instituto Nacional de Salud Pública y la Academia Nacional de Medicina un gran equipo de investigadores en salud pública la carga de enfermedad lesiones factores de riesgo y desafíos del sistema de salud en México que justamente nos habla del impacto en salud o cómo andan los indicadores de salud en el país con cifras mucho muy recientes y esto nos ayuda por supuesto a darnos cuenta de en qué vamos a priorizar de qué está enfermando más la gente qué es lo que más debemos prevenir recuerden el enfoque de atención primaria de salud entonces tiene que ver con lo que la población necesita y ahora sí vamos llegando entonces a lo que sí podemos hacer en relación a lo que sí podemos hacer empieza desde la formación si necesitamos personal de salud competente y adecuado pero qué mejor que desde que está germinando digamos en el pregrado en la formación hacer que las cosas sucedan ver que este este equipo de personal de salud que se está formando logre tener role models o modelos a seguir o mentores digamos yo aquí pongo algunos de mis maestros más recordados hasta mi maestro de primaria digamos y grandes profesores que he tenido durante la carrera incluso mi jefe actual mi papá que también era médico la doctora Hortensia Reyes que también está aquí en el Instituto Nacional de Salud Pública fíjense cómo uno puede darse cuenta y aprender mejor de las personas que hacen bien las cosas y entonces uno inspirarse en ser esa persona que hace bien las cosas para que otros aprendan con el ejemplo más que haz lo que te digo pero no hagas lo que yo hago entonces cuando formamos personal de salud qué mejor que enseñarles con el ejemplo eso quiero llegar con este con esta diapositiva tener un aprendizaje con sentido que le haga sentido a la persona para qué hace las cosas no es para cumplir un pendiente como vimos en el ejemplo y en esta pirámide de aprendizaje de Kirkpatrick que muchos de ustedes que están interesados en la educación pues han estudiado cuando se hace una intervención educativa lo primero que se evalúa es la reacción del participante luego se hace un examen y se evalúa cambios en el conocimiento habilidades y actitudes es decir si desarrollo competencias pero más arriba es si eso genera un cambio de comportamiento yo ya me sé lavar las manos me sé la técnica me sé los momentos pero una cosa es saberlo y otra cosa es realmente aplicarlo después de que revise a un paciente entonces realmente el aprendizaje fue significativo y me generó un cambio de comportamiento luego un nivel 4 que es un cambio en la práctica organizacional no es solamente que yo haga mi higiene de manos sino que eso también impacte en el ambiente laboral donde estoy y que la cultura organizacional se afecte positivamente ¿para qué? para buscar entonces un cambio en el resultado clínico de las personas un beneficio real para las personas tangible efectivo entonces todo empieza por supuesto con capacitaciones de este tipo por ejemplo educación continua pero lo que buscamos realmente es mejorar y mantener el nivel de salud de las personas lo máximo posible esa es la razón de ser de la educación en todos sus aspectos en todos sus esquemas es mantener e incrementar el nivel de salud de la población y que exista realmente un impacto positivo en la salud de las personas porque como ya vimos al principio esto tiene que ver con su historia de vida con su bienestar con la alegría la felicidad con la que puedan desempeñarse en su entorno de vida como tal y ya llegando justamente al tema de educación permanente fíjense este esquema que diseñamos nos dice que para generar una atención primaria de salud pues necesitamos tres pilares principales educación continua educación permanente aprendizaje a lo largo de la vida todo esto relacionado con la educación interprofesional desde la formación que nos lleva a una práctica colaborativa y que hay competencias técnicas principios responsabilidades garantía de derechos y un perfil profesional que hay que abordar este artículo me gusta mucho por eso lo puse incluso me gustó tanto que invitamos a su autor el doctor Roberto Ochoa Gutiérrez y tenemos la sesión también en nuestra plataforma educativa por si alguien la quiere tomar alguna vez y nos describe cuáles son las diferencias y convergencias entre estos conceptos muchas veces pensamos que educación permanente es sinónimo de educación continua pero oh gran novedad no es lo mismo y aprendizaje a lo largo de la vida o lifelong learning es un concepto también medio innovador que ahorita vamos a aterrizar fíjense por el origen histórico de los conceptos educación permanente atiende mucho a la necesidad social por eso durante la charla les estuve diciendo recuerden este componente de necesidad de atención necesidad de salud de las personas porque la educación permanente se enfoca en las necesidades sociales tiene que ver con el humanismo y fíjense un poquito en contraste con la educación continua la educación continua tiene que ver más con la capacitación y profesionalización si ustedes quieren mejorar sus competencias en cuanto al diagnóstico de una enfermedad en cuanto al tratamiento de alguna patología seguramente están aplicando educación continua y un poquito de educación permanente porque esa patología la sufren las personas y necesitan ser atendidas ¿de acuerdo? y fíjense aprendizaje a lo largo de la vida busca una especie de democratización de la educación es decir que la educación sea accesible para todas las personas y que se puedan educar en lo que gusten en lo que les interesa les recomiendo mucho una película está ahorita en cartelera se llama días perfectos perfect days y ahí se ve justamente como la persona toda la semana se compra un libro porque busca aprendizaje a lo largo de la vida nadie lo forza es un interés natural e individual fíjense que todos estos conceptos convergen en una educación compensatoria lo que las personas necesitan lo que debo saber de acuerdo a mi perfil laboral lo que me interesa aprender y que lo pueda aplicar para mejorar e impactar positivamente la salud de las personas entonces fíjense en cuanto al potencial y alcance educación permanente se enfoca en actores sociales en las personas que tenemos las que más lo necesitan es una retribución y progreso social piensen en este esquema de las personas que más lo necesitan por y para la sociedad entonces su enfoque es eminentemente social el de la educación continua es eminentemente laboral y por supuesto que mejora esas competencias y capacidades para la institución que nos contrata digamos pero también podemos mejorar mucho enfocándonos a las personas que atendemos que tienen necesidades de atención y el aprendizaje a lo largo de la vida tiene una cierta autonomía iniciativa personal un desarrollo individual y personal al final todo esto impacta a nivel laboral mucho de lo que estamos platicando aquí por ejemplo esto que les enseñé de análisis transaccional de padre adulto y niño pues eso lo aprendí de este lado pero no sirve para dar esta charla y no sirve para cambiar el comportamiento y la atención de las personas finalmente el rol de los aprendientes y el personal a su alrededor es en educación permanente se busca la mejora de la comunidad es decir el enfoque de la educación permanente insisto tiene mucho que ver con identificar las necesidades de las personas educarme y entrenarme para atenderlas las relaciones sociales la participación colectiva y el factor social y en la educación continua pues obviamente su rol sería de capacitadores de expertos en ciertas áreas de conocimiento y el aprendizaje a lo largo de la vida pues muy autónomo reconoce que aprende y como lo aprende pero insisto educación permanente está muy vinculada a atención primaria de salud porque atención primaria de salud se enfoca mucho en la necesidad de salud de las personas no es solamente atender a las personas que me llegan a los servicios a la población usuaria también rompan ese paradigma no atendemos solo a la población usuaria tenemos un panel de responsabilidad y si todos atendiéramos nuestro panel toda la población del país estaría digamos atendida o tendría a su propio responsable sabríamos que hay una persona sentada ahí en un consultorio que es responsable en el cuidado de mi salud ok entonces importantísimo estos conceptos que pueden ser disruptivos fíjense el concepto de atención primaria de salud hace 40 años pero la aplicación correcta de la atención primaria de salud puede ser muy disruptiva muy innovadora en los servicios de salud si la aprendemos a implementar adecuadamente lo que comentábamos en la práctica colaborativa interprofesional o la educación continua interprofesional pues tiene mucho que ver con la interacción que tenemos con otras áreas del conocimiento pero no solamente que cada quien haga su pedacito sino que ampliemos roles que trabajemos en equipo que nos identifiquemos como equipo precisamente de hecho si lo ven en el marco conceptual de la APS así viene profesionales de salud que trabajan en equipo de forma colaborativa y eso nos importa mucho porque al centro aquí en esta diapositiva no apareció pero aquí al centro está la persona que atendemos entonces hay un interés genuino y auténtico por mantener e incrementar el nivel de salud de esa persona y qué mejor que mejorar nuestras relaciones e interacciones profesionales e interpersonales con todos los profesionales con los que interactuamos y que también tienen la intención de mejorar el nivel de salud de esa persona hace poco hicimos un documento justamente para el Instituto Nacional de Salud Pública para su maestría en salud pública en APS donde mencionamos que es esperable que hasta el 80% del personal de salud que egresan de las instituciones educativas se incorporen al sector público entonces fíjense hasta el 80% se va a incorporar al sector público y el sector público busca implementar la atención primaria de salud a través de un modelo de atención pues qué mejor que desde su formación conozcan lo que es la atención primaria de salud y conozcan todos estos mecanismos y modelos de provisión de servicios finalmente justamente podemos abarcar esto que tiene que ver con la competencia del personal motivación del personal respeto y confianza entre las personas con esto que seguramente ustedes ya conocen las personas nos desempeñamos bajo cierto control porque tenemos competencias pero también bajo ciertas demandas y eso nos puede llevar al burnout o nos puede llevar justamente a unas posiciones muy activas estos tres esquemas se relacionan estos esquemas activos donde hay un alto nivel de demanda digamos o de reto pero también un alto nivel de capacidad o de habilidad para sobrellevarlo nos lleva a un estado de flow ¿cuántas veces no hemos visto a personas muy activas muy proactivas en los servicios de salud que no sé yo conozco un amigo cirujano por ejemplo que ve el listado de todas las cirugías que tiene pendientes y con todo gusto las atiende incluso aunque se vaya más tarde pero tiene una calidad de la atención excelente digamos porque tiene una gran capacidad para atender y su demanda es alta entonces está en un estado de flow maravilloso donde seguramente todos podemos caer si identificamos también nuestras capacidades y competencias y finalmente la orientación vocacional en materia de educación ikigai es un concepto japonés muy interesante donde se combina lo que uno ama en lo que somos buenos por lo que nos pueden pagar y lo que el mundo necesita otra vez el concepto de la necesidad de las personas ahí se desarrolla la vocación la misión la pasión y la profesión y al centro el concepto de ikigai que se traduce como tu razón de ser tu propósito tu motivo que bonito sería que todo el personal de salud caigamos en este componente de ikigai en la prestación de servicios ya estoy casi en la última diapositiva ya estoy muy encima del tiempo pero fíjense que el comportamiento del profesional de salud o del personal de salud pues tiene mucho que ver con un modelo de provisión de servicios o de atención como ya veíamos este componente de humanismo tan relevante y que seguramente en la formación vamos a encontrar intereses individuales hay mucha televisión está muchas series de televisión donde se valora mucho la atención biomédica que se necesita también fíjense que me preguntaban alguna vez ¿por qué estamos formando tantos especialistas? si se busca un enfoque de atención primaria de salud y yo a ver a ver es que estás confundiendo atención primaria con atención primaria de salud atención primaria primer nivel necesita muchos médicos de primer contacto que pueden ser médicos generales urgenciólogos o médicos familiares que también son especialistas y atención primaria de salud identifica las necesidades de atención más complejas también de la población donde se necesitan también especialistas entonces hay que formar lo que se necesita y se necesita entonces también formar especialidades y altas especialidades entonces hay que hacer un match entre los intereses personales de los profesionales en formación y lo que necesita la sociedad haciendo ese match entonces podremos caer entonces en un mejor cumplimiento o balance de lo que necesitan los servicios y cómo podemos atender mejor a las personas luego hablamos mucho de salud mental también de los profesionales de la salud pero a veces enfocamos el concepto de salud mental también con un mayor énfasis hacia la enfermedad o los trastornos psicosociales o psicológicos y se nos olvida la parte positiva de la salud mental el desarrollo de las habilidades para la vida las habilidades emocionales que tienen que ver con empatía emociones sentimientos habilidades cognitivas habilidades sociales que también valen la pena desarrollar ¿qué estamos haciendo para llegar a esto? pues seminarios de educación continua que tienen que ver con competencias laborales seminarios de educación continua y permanente no es solo porque duren para siempre muchas veces asociamos el concepto de permanente con su duración pero permanente en este caso lo relacionamos con la atención de lo que la sociedad necesita y es en lo que se enfoca el sistema de salud tenemos varios seminarios ustedes pueden poner ahí pausa y los esta es una diapositiva viejita por cierto ahora todo esto está migrado al IMSS Bienestar el sistema educativo para el bienestar es la plataforma con la que cuenta el IMSS Bienestar pero fíjense que interesante vinculamos otras plataformas educativas como Educats de DGC o Clima del Instituto Nacional de Salud Pública de la Escuela de Salud Pública de México es decir invitamos a las personas que tomen sus cursos en otras plataformas que obtengan su constancia y que la carguen en su cuenta del sistema educativo y así podemos tener un seguimiento académico o historial académico del personal de salud y así por supuesto también favorecemos que aprovechen las muy buenas ofertas académicas y educativas que tienen otras plataformas del sector finalmente esta diapos me la encontré ayer yo no conocía a Débora Ferrandini pero me gustó mucho su reflexión cuando preguntamos qué es salud fíjense lo que ella dice la herramienta más importante en el abordaje de problemas complejos es la recreación de los vínculos entre nosotros redefinir los vínculos entre los trabajadores de salud entre sí entre ellos y la comunidad entre sus integrantes y los que sufren generar vínculos capaces de operar sobre los problemas aumentar la autonomía y transmitir vínculos que creen amor por la vida que es esencialmente un logro colectivo transformar nuestros vínculos nos constituyen sujetos de cambio capaces de estirar el límite de lo posible no es eso la salud es una bonita reflexión que es muy integradora a la perspectiva justo de la atención primaria de salud y esta es mi última diapositiva también de Helen Keller me gusta mucho porque a veces nos detenemos y decimos es que el sistema no va a cambiar es que hay muchas cosas que hacer es que los demás deberían de cambiar es que nadie lo hace etcétera etcétera esta reflexión es individual y dice solo soy uno pero sigo siendo uno no puedo hacer todo pero sigo pudiendo hacer algo no me negaré a hacer ese algo que sí puedo hacer pues este es mi equipo de trabajo a quien siempre le agradezco por sus atribuciones y contribuciones y el trabajo en equipo que generamos y pues creo que aquí vamos a dejar la conferencia muchas gracias a todas y a todos ustedes muchísimas gracias doctor Toledo por esta presentación que ha sido muy clara muy dinámica también pues realmente muy en los conceptos muy claros y nada más para resaltar algunos que ya comentabas sobre la atención primaria de la salud y cómo es el eje central de este sistema nacional y que forma parte de esta perspectiva integral que ya mencionaba también sobre lo que se busca que es la equidad social y la parte del bienestar de la población y que además lo que busca es garantizar que todas las personas tengan este acceso a los servicios de salud y cómo también la educación permanente la educación continua forma parte fundamental y esta diferencia también que hacía entre la educación permanente el aprendizaje a lo largo de la vida pues a mí me quedó muy claro cómo este enfoque que se tiene de la educación permanente del humanismo de los principios de la ilustración la necesidad social pero también cómo desde la educación continua hay esta necesidad de fuerza de trabajo de estar capacitando a cada uno de los profesionales de la salud y cómo el aprendizaje a lo largo de la vida pues nos lleva a la adquisición de competencias de manera personal y hay muchas felicitaciones por esta presentación por este trabajo que mostró y todo lo que han hecho desde el IMSS Bienestar y hacen algunas preguntas muy interesantes que quiero compartírselas que es qué retos se enfrentan los mandos medios como el que usted representa ante la implementación del más bienestar y cuáles son las estrategias que se han diseñado y puesto en marcha para afrontarlos esto nos pregunta María Estefanía muchas gracias efectivamente es todo un reto primero que nada romper estos paradigmas consideramos que no va a haber un cambio organizacional o cultural si no hay un cambio interno digamos a mí por eso me gusta mucho abordar este tipo de temas desde el comportamiento individual como personal de salud porque más allá de llamarle modelo de atención a la salud para el bienestar en el momento de la verdad cuando estoy frente al paciente cuando sé lo que debo de hacer cuando nadie me ve digamos y no hago lo correcto por más sesiones conferencias implementaciones de marcos conceptuales etcétera por más esfuerzos digamos que se hagan en cascada digamos para la implementación pues no se va a llegar justamente a ese impacto en mejorar la salud de las personas entonces yo creo que la implementación de estos modelos de atención la implementación de la atención primaria de salud debe ser 360 grados de arriba para abajo de abajo para arriba de un lado para el otro de adentro para afuera y de afuera para adentro si hay por supuesto esquemas de implementación hay toda una estrategia de implementación con los estados nos enfrentamos también y hay que ser muy sinceros con la generación de una nueva institución genera ciertos duelos en la abolición podríamos decir o desaparición tal vez de cuando uno se ponía la camiseta de soy de la secretaría de salud de no sé quién de tal estado digamos y ahora soy y sin estar por ejemplo eso genera un duelo y es real a mí me pasó yo antes estaba en el Insabi por ejemplo y no pues que se extingue ay pues un duelo pero no importa creo que lo que se aprende de esto es que lo importante no son las camisetas no es el nombre de la institución lo importante es la persona que atendemos perdón porque me pongo emocional pero eso es lo importante realmente creo que la implementación real de un modelo de atención tiene mucho que ver con que nos haga sentido y obviamente que un modelo de atención es como se organizan y operan los servicios entonces si hay modificaciones cambios nuevas propuestas identificarlas identificar sus aspectos positivos para aprender digamos de su utilidad que nos haga sentido y que las apliquemos entonces si nos enfrentamos a retos importantes pero que mejor que ustedes que están escuchando esta conferencia que les haga sentido y cuando menos las personas que voy a conectar a las que vayan a ver esta conferencia después si les hace sentido entonces van a implementar ustedes solitos ese modelo de atención o van a implementar la atención primaria de salud en donde se desempeña Muchas gracias por la respuesta doctor y yo creo que que parte importante que mencionabas también es este el tema del sí hacer ¿no? hacer que las cosas sucedan cómo sí se pueden hacer mucho del trabajo que que se desempeñan los servicios de salud y que la capacitación es uno de ellos y la educación que ya hablabas muy claro es importante hacerlo en todos los niveles y de aquí surge una pregunta también dice ¿de qué manera esto se está haciendo desde los programas académicos incluyendo los educativos de los ciudadanos llámese desde la CEP etcétera? y se está tomando en cuenta fuera de los profesionales de la salud ¿cómo esto está impactando en la formación de este personal? muy bien hay educación para la salud que es la que hacemos los profesionales de salud hacia la población que atendemos donde les enseñamos cómo tomar mejores decisiones y más saludables ese es un primer nivel de educación para la salud fuera del sector salud el sector educativo ya está implementando estas materias de vida saludable por ejemplo que buscan también que desde la formación académica empiecen a tomar mejores decisiones y más saludables este es un ejemplo excelente cuando yo era cuando iba a la primaria hubo una campaña se llamaba Superinspector H2O era del sector de agua y era para que los niños de primaria detectáramos en nuestra manzana en nuestra colonia fugas de agua y llamaras al 654-321-0 cero fugas de agua era el eslogan entonces fíjense cómo a lo largo de mi vida cada vez que yo veo una fuga de agua yo tuve un aprendizaje significativo desde la infancia entonces busco por hacer lo que sea necesario para que esa fuga de agua no exista cuando nos formamos desde la infancia con una visión y una perspectiva saludogénica ese niño después va a ser un ingeniero o va a ser un economista o va a ser un arquitecto con la visión saludogénica de mejorar los entornos y que haya una rampa o que no haya contingencia ambiental o que haya más ecología o que haya reciclado de reciclaje etcétera pues entonces empezamos a afectar positivamente los entornos de la población donde nos desempeñamos con una visión más saludable entonces sí le apuesto mucho al componente educativo por ejemplo y ya se está haciendo son de las cosas que ya se están haciendo el etiquetado frontal de los alimentos es otra de las cosas que impacta positivamente en la salud de la población que está haciendo la Secretaría de Salud y muchas otras acciones que igual por cuestiones de tiempo no nos va a dar chance de comunicar y muchas otras más que nos faltan por hacer y que buscamos precisamente desarrollar muchas gracias doctor y esta plataforma que ustedes tienen muy bien desarrollada que es el Sistema Educativo de Salud para el Bienestar y que incluso fue reconocida con un premio a la excelencia y que además tiene nuestra plataforma de clima en lo cual agradecemos mucho y gracias por el comercial también en esta plataforma que tienen muy bien diseñada ¿tienen indicadores que miden el perfil de los participantes la eficiencia terminal ¿tienen algún artículo sobre todo lo que lo que se genera en esta plataforma? será muy interesante conocer qué tanto se usa desde los estados desde los profesionales de la salud sí muy buena pregunta si la plataforma cuenta con un módulo estadístico que nos ayuda a medir bueno primero que nada es una plataforma solo para personal de salud de todas las instituciones es de registro voluntario y uno registra incluso la unidad o la CLU es donde uno labora la institución para la que labora su categoría laboral y entonces nos da mucha información estadística de quién se está capacitando en qué temas cuáles son los temas de mayor interés tenemos eficiencia terminal también de los que se inscriben entre los que terminan y también con qué calificación terminar nuestro módulo estadístico nos da toda esta información la plataforma llega hasta el nivel de conocimiento recuerdan la pirámide de Kirkpatrick que poníamos llega hasta el nivel de evidenciar que la persona tuvo un aprendizaje las plataformas o MOOCs MOOCs en inglés tú me vas a ayudar nenetsen de qué quiere decir MOOC pero son open es como esas plataformas en línea masivas massive open online courses quiere decir se me acordé esas plataformas tienen esa limitación llegan solamente hasta el nivel de conocimiento siempre hemos pensado que es mejor hacer que no hacer pero también es importante hacer bien por eso nos valemos de profesores de todas las instituciones del sector que son los expertos en los temas y para que todos los usuarios del sector o personal de salud aprovechen esos conocimientos y los utilicen e impacten en la salud de las personas que atenden si tenemos artículos relacionados con la plataforma el doctor César González Bonilla de nuestra división de investigación médica y su equipo que antes hacían también investigación educativa y todo el equipo que compone el sistema educativo de salud para el bienestar pues nos hemos dedicado también un poco a dar a conocer los logros que ha tenido la plataforma ustedes pueden buscar en google sistema educativo de salud para el bienestar o CESAVI y vienen ya cuando menos dos o tres artículos en relación a los resultados de los seminarios de educación continua y permanente y de la plataforma educativa propiamente si los invitamos los que no tengan cuenta generen su cuenta que esta sea única por supuesto tenemos un soporte que atiende cuando alguien se le olvida su contraseña o temas de ese tipo también hay un bit.ly digamos para chatear con nuestro equipo de soporte quien también agradecemos mucho que estén muy al pendiente de ustedes porque tenemos más de 600 mil cuentas del personal de salud y prácticamente más de 450 contenidos educativos actuales digamos la plataforma tiene apenas dos años muchas gracias doctor bueno vamos a ir cerrando las preguntas y una más hay muchas felicitaciones agradecimiento por su presentación y el doctor Jesús nos dice que muchas gracias por la presentación felicidades y me parece un acierto que se aborde la importancia de aspectos organizativos y administrativos de la organización resulta que sigue habiendo un obstáculo de acceso por los trámites administrativos que la población debe hacer o realizar antes de recibir atención por ejemplo el trámite para tener derecho a la gratuidad y el cero rechazo aún debe romper barreras de este tipo ¿hay acciones orientadas en este sentido? Sí actualmente se está llevando a cabo la credencialización justamente para medir nuestros paneles de atención efectivamente IMSS bienestar debe saber cuáles son los paneles de atención de su responsabilidad entonces hay un proceso de credencialización donde las personas obtienen una credencial también para sentir que tienen esta protección de la salud si bien no es necesaria la credencial para ser atendidos uno puede llegar solamente con su credencial o con cualquier credencial o incluso su acta de nacimiento o su cuerpo o lo que sea algún documento de identificación a los servicios y si no tienen seguridad social pues van a ser atendidos de forma gratuita este proceso de credencialización formaliza precisamente la evidencia de la cobertura de la población entonces necesitamos ampliar esta credencialización para conocer mejor e identificar nuestro panel de atención y no solamente decir que atendemos a toda la población sin seguridad social sino decir nombre y apellido de a quienes atendemos y eso se está trabajando fuertemente desde el IMSS Bienestar ha habido jornadas y campañas muy importantes para que esto se logre y se sigue trabajando hasta que logramos un censo completo de la población sin seguridad social que es a la que se enfoca esta institución por ser la prioritaria Muchas gracias nos piden también la liga para acceder a la plataforma de Ciel Sabi y la vamos a poner aquí en el en el chat y nos preguntan si podría explicar cómo el Servicio Nacional de Salud Pública actuará de acuerdo a la atención primaria de la salud Sí también el Servicio Nacional de Salud Pública forma parte de la salud colectiva del modelo de atención a la salud para el bienestar el Más Bienestar tiene dos componentes principales la atención médica que conduce el IMSS Bienestar y la salud colectiva que atiende todos los temas de salud pública a través de este Servicio Nacional de Salud Pública que por supuesto aprovechará mucho del expertise de las secretarías estatales de salud que tienen expertos también en materia de salud pública con sus distritos de salud para el bienestar con sus centros coordinadores de salud para el bienestar y que afectarán como vieron la pirámide más importantemente los determinantes sociales de salud en las bases y los factores contextuales también tienen componentes de atención médica de ciertos programas de salud pública es ahí digamos donde hay una atención muy coordinada con el IMSS Bienestar de los diferentes programas de atención específico que conduce la Secretaría de Salud entonces muy buena pregunta el Servicio Nacional de Salud Pública es muy importante también y forma parte de este otro componente del más bienestar la parte de salud colectiva perdón la liga es bit.ly diagonal si es AVI está muy fácil ok bit.ly diagonal si es AVI bueno pues muchas gracias doctor Roswell Toledo por esta videoconferencia donde exploramos pues todas estas estrategias innovadoras que han estado haciendo desde su área de capacitación e investigación todas esas mejores prácticas también y desafíos que se enfrentan pues en este trabajo que ya mostró la educación permanente y la atención primaria de la salud que es el título de esta ponencia y bueno sin duda la educación continua juega un papel fundamental para fortalecer la atención primaria y es un tema que no solo impacta a los profesionales de la salud sino también pues influye directamente en la calidad de vida de las comunidades como lo mostró también a lo largo de su presentación y por eso también nos da mucho gusto contar con la presencia de todos nuestros asistentes que muestra el interés de conocer cómo contribuir por medio de la educación a este fortalecimiento de los sistemas de salud y el bienestar de las comunidades a quienes servimos entonces le agradezco mucho su presentación su participación y bueno le ponemos su constancia por esta videoconferencia y también vamos a tener la próxima semana de invitado al doctor Toledo en Radio CPM que nos va a platicar acerca de o todavía de educación para transformar la atención médica y la promoción de la salud vamos a alargar un poco más la plática pero ya en un ambiente mucho más relajado pues ahí lo vamos a tener los esperamos a todos y pues muchas gracias a quienes nos siguieron hasta este momento y nos vemos en la próxima gracias doctor muchas gracias hasta pronto hasta luego chau 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.